De continuación nos vamos con los integrantes del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas quienes se pronunciaron ante la ideología de género y anunciaron una marcha. Vamos con ellos. Integrantes del colectivo denominado Con Mis Hijos No Te Metas se pronunciaron y rechazaron el proyecto de ley sobre la ideología de género que incluiría el Ministerio de Educación en la nueva currícula escolar para este año 2017. Como padres de familia estamos también sabiendo que esa ley que nos dan es para no reclamar con lo que el gobierno está haciendo ahorita en la currícula nacional introduciendo la ideología de género, que es una preocupación muy grande como padres de familia que a nuestros niños de temprana edad le estén hablando sobre sexualidad. Va a dejar que a su niño de 3, 4 años le digan, bueno hijito vamos a hacer para que tú veas tu sexualidad si eres hombre, si eres mujer o que eres, o que eres. Porque al final están caminando para algo. Los miembros de este colectivo mostraron su rechazo total sobre estas nuevas medidas implantadas por el BINEDU no obstante pidieron se cambie el término género, ya que se interpreta para otros fines. Que cada uno piense y se desarrolle como quiera ser. Si alguien se quiere de aquí más adelante ser bisexual, transexual, transgénero y quiere hacer todas las 60 formas de género y como otro de la UNO ha dicho 120 formas de género lo puede hacer, pero que no se quiera implantar dentro de la currícula. Nuestros niños ya nacen con una sexualidad, no nacen con género. Esa es nuestra protesta. Que quiten del currículo la palabra género y si quieren poner que pongan sexo pero no pueden poner la palabra género, porque género distorsiona el verdadero concepto de lo que quieren ellos tratar de enseñar. Además manifestaron que la presente currícula presentaría confundir a sus menores hijos sobre la sexualidad. Con este currículo vienen que están implantando trastornalmente de nuestros hijos tratar una sociedad tan pequeña, nuestros niños de acá a unos 10 años, tener una sociedad que... ¿Qué intereses? ¿Intereses qué? Llevarnos encaminándose al homosexualismo a una corriente diferente, a la normatividad que debemos tener. Debe preocuparse en otras cosas el gobierno, de una mejor educación y tenemos que buscar los valores que no se deben perder, los valores, lo moral que debe buscarse en la sociedad en nuestros hogares, en nuestras vivas con nuestros hijos. Y cada padre está por la ley, por la constitución de manifestarle a su hijo sobre sexualidad y no el gobierno a querer imponer algo que no estamos de acuerdo. Por ello anunciaron una marcha para hoy viernes con todos los colectivos y padres de familia en contra de la ideología de género. Eso estamos invitando una vez más a nuestras autoridades, al señor alcalde, al presidente regional, a los jueces, a los fiscales, profesores, al SUTED, que nos pueda acompañar el día de mañana que estamos aquí en el Miguel Grau, acá para el punto de concentración será a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, que estaremos y saldremos a las 11 de la mañana a recorrer las calles principales de Piura y para que Piura conozca y el gobierno sepa que hay un grupo de personas que no estamos de acuerdo. Los padres y familias esperan que el Congreso tome conciencia y derogue dicho proyecto de ley.